¡Hola Pitis! Bueno, comprita. Es una compra... Bueno, he ido a Lidl, como habréis visto en el título. Pero he comprado... Bueno, estamos a sábado, mañana es la verbena de San Juan, entonces con estos tres días de fiesta, no me he hecho la lista como yo normalmente me la hago. Yo con la calor se me va el hambre un montón, entonces he comprado cosillas. Con las cositas que tengo en el congelador iré tirando y si me hace falta alguna cosa, como cada día paso por delante de Bonaria, me apaño. Y ya está, Pitis. Bueno, antes de todo, el pintaguñas llevo el mismo que os enseñé de la nueva línea de Mercadona, que es de color coral, que vale 1,90€, pues llevo el mismo. Y dicho esto, os enseño la comprita que he hecho. Bueno, como hace tantísima, tantísima calor, he guardado el congelado. Solamente he comprado una bolsita pequeñita de gamba pelada, un preparado para paella y una lasaña individual, porque siempre me gusta tener, porque si mi hija me llama a la una que viene a comer, pues que tenga yo algo para hacerle, sobre todo entre semana que estoy trabajando. ¿Vale? Eso es lo que he comprado de congelado y ya os enseño lo que he comprado. Bueno, he cogido un pan de molde de la marca La Cestera, 92 céntimos. Luego, una lata grande de atún. Hubo un apiti que ya le contesté, pero bueno, os lo digo porque igual más de uno o una lo habéis pensado. Yo, cuando llega esta época, compro las latas así, grandes, de atún, porque gasto muchísimo atún. A mí personalmente me gusta muchísimo. Entonces, me pregunto a una piti, ¿cuánto tiempo se te conserva? Bueno, como podéis ver, esta lata lleva esta tapa, que la idea es que cuando se abra, tú le colocas esta y aquí se te conserva. Porque hay latas que por dentro son blancas, entonces, estas llevan como una capa protectora que vienen preparadas para que las puedas dejar abiertas en la nevera unos días. Las que no llevan lo blanco, no, ¿vale? De todas maneras, yo no lo dejo aquí. Yo tengo un tupper que me cabe justo, o sea, yo ahora cuando la abra, bueno, ahora no, cuando la vaya a usar, que seguramente será mañana, la abriré, la volcaré en mi tupper y la tengo en un tupper en la nevera. ¿Cuánto me dura? A ver, me suele durar como mucho, es que depende, pero ahora en esta época que hago muchas ensaladas, que os digo, me gusta mucho el atún, que si me hago un bocata de atún, que si me hago un sándwich de atún, una ensalada, me pongo, es que comemos muchísimo atún, pero que me puede durar. Dos semanas tirando largo, se me conserva súper, súper bien, nunca se me ha estropeado, o sea, y a lo mejor pues lo he llegado a tener tres semanas. No pasa nada, mientras hay aceite, lo que no tenéis que hacer es sacarle el aceite. Mientras tenga aceite, ningún problema. Y yo os aconsejo que si tenéis un tarro de cristal o un tupper, pues que lo volquéis en el tupper. Aunque la lata viene preparada, por lo menos esta, para que la conserveis aquí mismo, pero yo lo hago así. El atún de Lidl me ha costado 5,29. Buenísimo, sale muy bueno este atún. Vale, luego he cogido un caldo para paella de marisco y luego en caja me visto que tenía la etiquetita del 30% menos. Pues bueno, pues mucho mejor. No sé a cuánto me ha salido. Tengo el ticket ahí, pero no sé, un euro y poco. Luego he cogido también el queso de cabra. Este rulo de cabra, que sale a 1,49. Un paquete de toallitas, porque aún tengo y he cogido una que sale a 89, más barata que la de Mercadona. Tres bricks de tomate frito. Siempre me gusta tener tomate frito para hacer unas pizzas, para hacer unos macarrones. Me gusta mucho echarle el tomate este frito, más que el triturado o mucho menos el natural. Me gusta mucho cómo queda con este tomate. No sé, cada uno tiene sus gustos. Luego un kilo de picotas. Me encantan pitis, me encantan las picotas. Estaban de oferta. Estaban a 2,49 el kilo. Y mirad qué pintaza tienen. Oh, me vuelven locas las cerezas. Sería capaz de comerme estas de una sentada. O sea, siempre tengo que frenarme. En esto me parezco a mi padre, porque mi padre es igual. O sea, con las cerezas, somos un peligro. Luego, también se me ha terminado la mascarilla del pelo. Entonces me he cogido esta, de la marca 100, especial para rizos hidratante. La verdad es que la he usado varias veces y va bien. Pero no sé si es esta, que la olor no me gusta mucho. Voy a abrirla. Ah, no, no, esta sí. La que no me gusta me parece que es una, que es de la misma línea, pero es reparadora, me parece. Ya que ya no me gusta nada, que os lo he dicho en algún vídeo de productos terminados. Esta huele como la de fructís. Oh, huele muy bien. Y vale, hoy, vale 2,19 y vienen 400. O sea, que genial. Luego me he cogido, porque mañana, si no cambian las cosas, nos vamos a ir un ratito a la playa. Porque hace muchísima calor y además, pitis, me encanta el mar, ya lo sabéis. Y tengo unas ganas terribles de bañarme, de nadar. Tengo muchísimas ganas. Si no hay medusas, evidentemente. Entonces, bueno, yo cada año compro la crema solar de un año para otro. Nunca las uso, porque pierden propiedades. Es una manía buena que tengo, que si me sobra la tiro, no la guardo para nada. Y entonces he comprado la leche solar, porque, vamos, estamos más blancos que yo que sé. La he cogido de la marca 100, porque no sé si fue el año pasado que lo ha cogido. Y me encantó, me encantó. Y bueno, pues la he vuelto a coger. He cogido esta de protección 30, es así en spray, que me gustan muchísimo las cremas solares que son en spray, porque no son tan pringosas, pone que te refresca, que es refrescante. Y bueno, a mí ya sabéis que el pringue no me va mucho, mucho nada. Y me he cogido esta de factor 30, para las piernas, brazos y tal. Pero como, y por el pecho y tal. Bueno, lo más resistente, ¿no? Esta para mí. Y luego he cogido otra, que es esta, que me ha hecho gracia, que es leche solar con citronela. Y esta sí que es factor 50. Esta es para mi marido, porque mi marido es muy, mucho más blanco que yo. Yo no soy blanca, blanca, pero él sí. Y le he cogido esta de 50, y esta la voy a usar, pues, para la cara. Y para zonas, pues, que no quiera que me dé tanto, ¿vale? Y esta me ha costado 3,49. Y esta 4,99. Y bueno, he cogido las dos. Siempre procuro coger tamaños pequeños. Prefiero ir comprando que no comprar un pote grande. Hombre, si cuando me voy, por ejemplo, a Ibiza, y me estoy 3 semanas ahí, o todo un mes como he llegado a estar, pues entonces sí, porque voy a ir cada día, cada día, cada día. Pero si no es así, pues no. Vale, sigo. Pimientos cortaditos así en tiras, para las ensaladas, 95 céntimos. Luego he cogido pan, bueno, he cogido 3 baguettes, que salen a 37 céntimos cada una. Y luego he cogido este pan, que está buenísimo, para mañana, por la noche, para la verdena de San Juan. No hacemos nada, Pitis. Yo, la noche de San Juan, nunca voy a ningún sitio, porque como siempre he tenido perros, pues es como que no. O sea, me quedo gustosamente en mi casa, porque, bueno, pues he tenido la mala suerte que todos mis perros siempre han tenido miedo a los petardos. Aunque Bruno es un miedo que lo lleva bien, porque él, estando conmigo, él tiene miedo, viene conmigo y se relaja. A ver, mañana por la noche, que a lo mejor se oirán muchos, pues sí que a ratitos lo ves un poquillo, así, un poco más rabiosillo, ¿no? Pero que vamos, lo lleva bastante bien. Maggie tiene un miedo tremendo, pero se va a la puerta de la entrada del piso, se tumba allí y, bueno, ahí se queda. Tampoco es aquello que van con la lengua fuera y todo, pero sí que es una noche que nosotros no vamos nunca a ningún sitio. Nos quedamos en casa, bajo persianas, pongo la tele un poquito más fuerte de lo normal y, nada, cenamos aquí, vendrá mi padre y ya está. Pero sí que compro, pues, las cocas y tal. Entonces he cogido este pan, mirad, que es pan de coca. Ya la compré una vez y está buenísimo. Es muy blandito, como podéis ver. Yo lo voy a tostar un poquito y voy a hacer pan con tomate, ¿vale? El pan con tomate, sabéis, es una cosa típica de aquí, de Cataluña, que ya se hace en todos sitios. Pero el pan con tomate, pues, se puede hacer de varias maneras. Yo os voy ahora a explicar cómo lo hago yo, porque alguna vez me lo habéis preguntado. Yo voy a tostar el pan, ¿vale? Tostar un poquito. Luego voy a coger un diente de ajo. Le voy a poner ajo. Luego voy a hacer el pan con tomate. Con el tomate. No me sale. O sea, yo el tomate lo... ¿Cómo lo digo? Es que no me sale, Pitis. Lo restriego, me parece que lo digo bien, por el pan. ¿Vale? Porque hace años en Ibiza el pan con tomate era pan y rodajas de tomate. No, esto no es el pan con tomate. El pan con tomate es con el tomate pasado por el pan, que quede la salsita en el pan. Entonces, le tiráis sal, aceite de oliva y yo le pongo un poquito de pimienta. Y eso está buenísimo. Así es como yo lo hago. Entonces, voy a hacer este pan así y lo voy a hacer embutido, ¿vale? Que ya lo he comprado y luego ya la coca, bueno, con el cava y toda la historia. Vale. He cogido un pepino, porque voy a hacer un poquito de gazpacho. Masa de hojaldre, porque mi padre ha estado un mes en Ibiza y me ha traído muchos calabacines. Entonces, voy a hacer una coca con esta masa, voy a poner calabacín y queso de cabra. Y lo voy a poner en el horno y queda buenísimo. El calabacín primero lo hago, ¿eh? Lo rehogo un poquito y entonces ya lo coloco por encima de la masa, que quede todo cubierto y por encima queso de cabra. Y queda súper bueno. Y si luego le queréis poner un chorrito de vinagre de módena reducido, aquel que es espeso, mmm, rico, rico. Pues nada, he cogido la masa de hojaldre, un euro quince, sí, de hojaldre. Y si me he estado mirando y había la quebrada y he estado pensando, ¿cuál de las dos? No, he cogido la de hojaldre. Luego una Ioli de la marca Chobi, que hay una Piti que me ha dicho que la del Ioli de la marca Mercadona, una de la marca de ellos también está muy buena, igual es el Chobi, igual, ¿eh? Que muchas veces es así. Pero no me la juego, no me la juego, porque yo con el Ioli soy especial, que no os lo podéis ni llegar a imaginar. Yo, mmm, vamos, es que no como Ioli en ningún sitio, solamente en un restaurante que vamos, que me encanta, que es el verdadero que hacen en el mortero. El que hago yo y este. No como más Ioli, soy muy especial con el Ioli. Manías, ¿eh? El Ioli me ha costado ochenta y nueve céntimos. Luego he cogido una empanada de atún, de estas así, es muy buena esta de Lidl, pues por lo que os decía, por estos días que son fiestas y sales y tal, pues estoy harta ya de cocinar, Pitis. No sé si a vosotras os pasa o a vosotros, los que cada día cocináis vosotros, estoy cansada. O sea, necesitaría irme a un sitio que me lo hicieran todo, porque estoy cansada de pensar qué haré, de comprar, ¿no? Porque me gusta ir a comprar, pero de cocinar, Pitis. Ay, qué cansada estoy, de verdad. Es que ya muchas veces, yo si estuviera sola, creo que ya ni comería por no hacérmelo. Pero bueno, entonces he cogido, pues cositas de estas, porque sobre todo las cenas, digo, mira, catapumba que te crío. Sale a dos con veintinueve, la he comprado en alguna ocasión y sale muy rica. Vale, luego el jamón york, como ya sabéis, para mis chicos peluditos. Un tinto de verano que nos gusta muchísimo, el tinto de verano de Lidl, solo de Lidl. Está muy rico, nos gusta el clásico, no el que lleva limón y muy bueno. Nos gusta mucho, estaba de oferta cincuenta y nueve céntimos. Probar el de Lidl, porque de verdad, o sea, no tiene nada que ver con el de Mercadona. Incluso compré una vez uno de una marca conocida, no me acuerdo cuál era. Y qué va, qué va, hasta mi hija me lo dice, es que como el de Lidl, nada, está muy bueno. Luego cava brut y vino blanco de este que usamos para cocinar y tal, que ya no tenía y siempre me gusta tener uno. Y ya está, pittis, esto es lo que he comprado en Lidl. Voy a bajar a Bonaria, que me quedan, bueno, pues unas cositas que tengo que comprar. Y ya está, corazones, esto es la comprita que he hecho. Quiero hacer un comentario sobre el último vídeo que colgué de mi compra, que era de Mercadona. He recibido algún mensaje diciéndome que aproveche, ya que me ve tanta gente, de hacer una denuncia para que Mercadona deje de hacer tanto plástico. Y que, madre mía, cuánto plástico. Estoy totalmente de acuerdo con todos vosotros. Yo soy una persona que reciclo. Yo hace muchísimos años, muchísimos años, que el plastiquito este que te vienen las latas de Coca-Cola, de cervezas, ¿sabéis el plástico este que viene en seis? Yo hace muchísimos años vi un programa que decían que si este plástico llega al mar así entero, pues ahí se cuelan cabezas de tortuga y tal. Entonces yo, antes de tirarlo, dijeron que había que partirlo. Y hace muchos años que hago esto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo del plástico. Totalmente de acuerdo. Pero, vamos a ver. Yo, por ejemplo, en mi barrio, tiendas de barrio, para ir a comprar carne, pues no tengo pitis. Y las que tengo no me gustan. Porque tengo dos y no iría nunca a comprar allí. Entonces, desde aquí hago un llamamiento al señor Mercadona, que por favor, pues sí, que se pongan manos a la obra y que dejen de hacer tanto plástico. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, por otra parte, tenéis que entender que si no tengo otro sitio para ir a comprar, ni tengo tiempo de irme a un mercado porque trabajo, pues tendré que ir o al Mercadona, o al Lidl, o al Día, que es lo que yo tengo aquí. Entonces, vamos a ser un poco más comprensivos. Pues no voy a ir a Lidl, voy a abrir esto, les voy a tirar el plástico en el solemo y a llevar el jamón en dulce yo en la mano. Totalmente de acuerdo. Y la primera, que si hay otra opción, me inclino por la otra opción. Pero, pitis, hago este llamamiento, pero es lo único que puedo hacer de momento, hasta que no, los que lo tienen que hacer, no lo hagan. Yo tengo que seguir comiendo, mi familia tiene que seguir comiendo y tengo que seguir comprando donde puedo. ¿Vale? Pero que sí, repito, totalmente de acuerdo y a ver si entre todas conseguimos que el plástico, pues disminuya porque es tremendo. Pues nada, corazones, ahora sí me despido, voy a guardar esto, me voy a comprar al Bonaria y os grabo las compritas que haga en Bonaria. Pues nada, corazones, que os mando un montón de besos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, pitis. Chau. Gracias.